Bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Llegó! ¡La mansión de Cristo! Vamos A un camino sin respuesta Cuatro llamó Soy viejo Siento que bueno Te desnudiarüe Porque Jesús no quiere ser, Jesús es la fidelidad Y tu mejor es la vida de tu amor, que me sentí en la identidad Y ahora en tu amor, en tu nuevo amor Tu corazón negado sin parar Y ahora en tu amor, en tu amor, que me sentí en la identidad Y ahora en tu amor, en tu amor, que me sentí en la identidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te lo agradezco! ¡Tu Dios!